Hola, hoy les voy a enseñar a hacer esta gaviota de papel, así sería nuestro modelo finalizado y para hacerlo vamos a necesitar de una hoja cuadrada, acá la tenemos de dos colores, en este caso un azul oscuro y celeste y vamos a comenzar por la parte oscura, marcando las dos diagonales justo así, desdoblamos, lo ponemos de esta manera y lo que vamos a hacer ahora es llevar de este punto hacia el punto de acá más o menos dejando una franja por ambos lados justo así nos va a quedar y lo que hacemos luego es más o menos en la mitad de estos dos puntos justo en la mitad vamos a doblar la parte izquierda hacia atrás justo así y nos va a quedar de esta manera bien, luego de tener esto lo que hacemos es agarrar esta pestaña, este pedazo de acá y lo doblamos hacia la izquierda dejando ese espacio, ¿no? más o menos ahí, que sería para la cabeza bien, luego de tener esto así justo de esta línea doblamos esto hacia la izquierda hasta la altura de esa línea que sería ahí luego lo que hacemos es doblar hacia la derecha y más o menos que esté a la misma altura que el de acá, del lado izquierdo justo así bien, luego de tener esto giramos y lo que hacemos es doblar doblarlo de esta manera, la parte de arriba hacia atrás nos va a quedar así bien, luego lo que hacemos es doblarlo hacia arriba pero dejando un pequeño espacio, más o menos de un dedo y lo doblamos hacia arriba así giramos y hacemos lo mismo con este lo doblamos hacia arriba justo así luego, ya lo último es darle curvatura a las alas de esta manera lo vamos así, doblando un poquito las alas de nuestra gaviota justo así y ya estaría terminada nuestra gaviota bueno, gracias por ver este vídeo no olviden suscribirse y dejarle su like con presto y dijglich no la c ch Da ch multi la ch